Y tres guerrilleros de las disidencias de las FARC murieron en combates con el Ejército Nacional en la vía que comunica el centro del poblado de Betoyes con Tame. Los subversivos se dedicaban a la explosión y al hurto en este eje vía. Tres presuntos guerrilleros de las disidencias de las FARC murieron en combates con el Ejército Nacional cuando pretendían salir a la vía entre Tame y Betoyes a cometer cualquier tipo de fechoría a la población civil y a los miembros de la fuerza pública. Bueno, ante las reiteradas denuncias de la población sobre este eje vial donde se han presentado varios eventos, especialmente la presencia de algunos bandidos que salían constantemente a atracar a los viajeros que se movilizaban por esta vía. De igual manera, personas que se dedicaban a hacer bloqueos en las vías y a desviar los vehículos que posteriormente exigían una cierta cantidad de dinero para regresarlos. Por este motivo, se planea esta operación y se ejecuta llevando como resultado un combate de encuentro en horas de la tarde y producto de este combate se presentan tres muertes en desarrollo de operaciones militares con su respectivo armamento, sus granadas de mano, dos motocicletas. De tal manera que este es el resultado de ese esfuerzo que hacen nuestros soldados por mantener la seguridad de las principales vías del departamento. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Traslaviña, invitó a la comunidad para que informe cualquier acto sospechoso. Invito nuevamente a la comunidad para que nos sigan ayudando, para que sigan informando, para que nosotros podamos seguir planeando esta clase de operaciones con el único propósito de mantener la seguridad de todo el pueblo araucano. Los guerrilleros que murieron en combate pertenecen a las disidencias de la FARC y del INQUE en el departamento de Arauca. El Ejército Nacional seguirá llegando a todos los rincones del departamento de Arauca para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. No quiero decir que con esto ya se acabó el problema. Hay otros todavía que siguen practicando esta modalidad delictiva. Estamos trabajando de la mano de la comunidad y yo sé que es cuestión de tiempo para que estos bandidos que aún permanecen en esta actividad delictiva caigan en los próximos días. Esa es la que tenemos con mucha esperanza de darle nuevamente una buena noticia a todo el pueblo araucano. Los operativos por parte de los hombres de la Fuerza Pública continuarán en todo el territorio araucano.